Está atacando otra vez Nacional, vino para Leandro Fernández, dejó para Vergesio, tira con golpe de gavio por Ocampo Y mire que peligro va Nacional al fondo, Ocampo va a sacar el centro, pasan todos de largo Va corriendo Neves, llegó, se quedó con ella Neves, Neves para acá, ha ido a tirar contra Larga Va a tres, sale, pega Vergesio, Vergesio, pégale, 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 gol 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 de Nacional Vergesio De Nacional Vergesio Para encontrar la claridad de la tarde gris Entre los nubarrones y la tormenta y la llovina Sacó el centro contra el área cándido La arrestó Bentaberri Y lo encontró como si tuviera un imán a Vergesio En su pie derecho Sacudió el revén que le pegó abajo La llegó a tocar formento Pero igual se clava al fondo del arco Para abrir la cuenta Para que se tiñan tres colores la tarde gris de la Teja El que siempre está El capitán Con el goleador Vergesio ¡Abre la cuenta! ¡Nacional uno! ¡Progreso cero! ¡Fútbol a sol y sombra por Uruguay y el mundo! Yo creo que se hace justicia con el resultado de este parcial Apuntó al arco Apuntó contra el palo Vergesio No fue casualidad Todo nace en una muy buena jugada de Ocampo por derecha Después Neves que está jugando un partidazo Cándido también Y la efectividad del goleador para marcar el 1 a 0 Que creo Que pone justicia parcialmente en el partido Sí, pero todo aparece también por una muy buena jugada Haciendo de pivot por Vergesio Es el hombre que se le abre a la izquierda Ocampo Después la jugada que continúa Esa posibilidad para Neves Ese centro después de Cándido el rebote Y apareció el 9 con la caña al hombro Vergesio Para definir el primer gol del partido de derecha abajo Inatajable para Formento Pone justicia Gana el bolso 1 a 0 Y hasta acaba el disparo El palo Fernández está Gol 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 de Nacional Gol de Nacional El argentino Fernández Aparece el viento que soplaba contra el arco de progreso Era un vendaval el viento Y la tarde gris es tricolor Es roja, azul y blanca Fue a buscar Fabricio Fernández La perdió en la salida Robó la pelota Nacional Le pegó la tapó Formento Y el argentino Para tocarla al fondo del arco Él la arrancó Él se la dio a Neves Él le pegó El palo y Formento Y otra vez el argentino Que la cachetea al fondo del arco Para poner el segundo de Nacional Y empezar a cerrar la puerta del gran domingo Nacional 2 Progreso 0 Fútbol 1130 Llegando a todo el país y el mundo Se venía a venir Por eso Tero estaba adelantando unos segundos antes No por esa jugada Sino porque Nacional Ya le pasa por arriba A un progreso Que está totalmente desnorteado En el campo de juego Y yo creo que si el partido sigue de esta forma Nacional va a asegurarse la victoria Y a un posiblemente Una goleada Vuelvo y repito Trícola Pero el Rafa García Le quedó andrán Tiro al arco ¡Gol! ¡Gol! De progreso Fabricio Fernández Fabricio Fernández sacó un disparo bárbaro Picó La aceleró el pique La cancha rápida del paladino Y la metió abajo contra el caño derecho Para ponerse en partido Para ilusionar al gaucho de La Teja A los 13 con 40 Fabricio Fernández con un disparo bárbaro Está 2 a 1 el partido Un balance 30 llegando a todo el país y el mundo Bueno, le hacen un gol de 30 metros al arquero de Nacional, ¿no? Mal estuvo Rafa García en la incidencia Se empiezan a ver ya las consecuencias del cambio Pero también Rochete estuvo Aunque la pelota fue muy contra el palo Estaba mal parado 30 metros por lo menos la distancia Para este gol Que justamente le veníamos diciendo Tiene que hacer un tercer gol Para estar tranquilo Nacional Ahora el partido es otro Y seguramente los nervios van a incidir mucho en Nacional Era una pelota muy fácil para Rafa García Muy fácil Se la complicó solo Tenía a Piris al lado La podía haber bajado Tenía tiempo para muchísimas cosas Pero Fernández fue mucho más rápido En la cabecita al 21 Que la robó y enseguida levantó la cabeza Para ver dónde estaba posicionado Rochete mal posicionado También el arquero tricolor Estaba muy sobre el otro palo Por donde no se estaba jugando Y por eso no pudo llegar A un gran remate de pierna zurda De Fernández Pon el descuento Y pon en partido el gaucho Las treinta Y va Nacional por cerrarlo definitivamente La pide Lores Esta Treza Le va a pegar Leandro Fernández Que le marca El primer palo Para que vaya a buscar Treza Queda de Alessandro en el rebote Cuarenta y uno con cuarenta Va Fernández Llegó a tiro al arco barrera Le va a quedar otra vez Le va a pegar Leandro Fernández Dejó para Alessandro Le pegó al arco Gol Arquero el rebote Gol Treza Gol De Nacional Treza Gol de Nacional Alfonso Treza Le hizo un disparo bárbaro De Alessandro El arquero La mano tío Formento No había nadie Y Treza con toda la destreza Rápido cuando dormía en la siesta Bentaberry Cuando lo miraba Romero Le pegó abajo Contra el caño derecho Para poner el tercero Y cerrar el partido Va a ganar Nacional En la tarde gris del Paladino La claridad es tricolor Alfonso Alfonso Treza Fútbol a la sorrisombra Para el Uruguay y el mundo Y logra Treza lo que más le cuesta Que es definir una jugada En pase de gol o en gol Aquí después una buena jugada De Fernández y de Alessandro Y un mal rebote del arquero Treza Llega, marca y define un partido Que lo tenía cómodo a Nacional Y finalmente se le complicó Por las circunstancias del juego Va a ganar Nacional Sufrió más de lo que debió haber sufrido En el segundo tiempo Y apareció el tocayo Ahí en el segundo palo Segunda pelota Otra vez mal parado El equipo de Progreso Dando regalías En la última zona Qué buen tiro de D'Alessandro Fernández cuando levantó la cabeza Dijo Si lo tengo solo al 10 Se la tengo que dar Porque en la anterior Me dijo de todo Excelente D'Alessandro Como golpeó de primera No pudo quedarse Con el balón Y apareció Treza El 19 Cuando nadie lo esperaba Para bajarle la persiana al partido